y ¡Suscríbete! Por qué..." ¡Qué clase es brinco, cabrón! Eso lo voy a grabar, cabrón. ¡Cabrón, qué clase es brinco! ¡Qué clase es esta, ve! ¡Qué cajón! ¡Qué cajón! ¡Qué clase es esto, ve! ¡Qué cajón! Tu viste el brinco en HTC, cabrón. Si. Salió del carajo, mira. Oh, brinca. Ya, chobarón. Es que la broma asustó y todo. Tu estabas en la matas que no soy. Es que ni la música me ha salido. Es que esa no se la matas de esconderse. No, yo sé, pero... Mira que hay una trampa en la llana. La se soltó. Me bajaste por lado. Es que va para allá. Mira, me te cubrió a mí ahora, hijo de puta. Ay, me mordió. Me mordió. Me está comiendo, cabrón. Me lo bajaste por lado condenado y se dio cuenta. Cuando pasó la boca. Cuando te muerde así, tengo el dong-bong a la mano. Empezaba pa' rápido. Me lo bajaste por el lado porque él te iba siguiendo a ti. Sucio. Ay, yo se fue pa'l carajo, Javier. Se está comiendo allá. Vale, estamos, vamos a... a aquí y todo esto. No, 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 no... Tres, tensión... Tres, tensión. Gracias.